¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo algo realmente increíble que se puede hacer con el juego. Eso sí, necesitaréis ciertos DLCs, pero va a ser algo realmente espectacular. Ya sabéis que en el canal seguís las reacciones de los episodios de la serie de anime Dragon Ball Super Heroes o Super Dragon Ball Heroes o como queráis llamarlo. Hoy os traigo cómo crear a tu personaje Xeno Limit Breaker aquí en el canal con la ayuda del último DLC y con algunas cositas realmente increíbles. No es exactamente perfecto el personaje, pero sí muy, muy parecido. Así que antes de empezar, quiero que le deis al botón de like, que activéis la campanita para no perderos ningún directo como el que hemos hecho hace poco del evento de Jiren que ha sido realmente espectacular, la gente que ha estado, cómo habéis compartido todo. Activad la campanita para no perderos ningún directo de Xenoverse, de Kakarot y de cualquier cosita. Y esto empieza. Mi nombre es Mark. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Vale, me vais a decir, Mark, ¿qué es vuestro personaje Xeno Limit Breaker? ¿Qué es un personaje Xeno Limit Breaker? Pues es algo parecido a esto que os voy a enseñar ahora mismo. Este personaje es de Dragon Ball Heroes, es un personaje creado para la serie, y es Gogeta, Super Saiyan 4 Limit Breaker. Como veis, estáis viendo la ropa del personaje, el atuendo, todo perfecto, no puede estar porque hay algunas piezas que no están, pero sí que gracias al Super Saiyan God y gracias a las combinaciones que vamos a hacer, va a quedar un personaje muy, pero que muy, pero que muy parecido. Esto va a hacer que el personaje tuyo sea más bonito. Os voy a explicar cómo lo tengo yo planteado, que es como lo veis ahora mismo en el canal. ¿Veis el personaje? Pues vamos a irnos, por ejemplo, al modo cámara, y vamos a hacerlo ahí para que veáis realmente cómo queda con la transformación y todo. Realmente es increíble, ¿no? Vamos a irnos al modo foto. Os voy a enseñar luego el atuendo que tiene este personaje, pero como ya os digo, al ver esto en directo, esto ha sido en directo, o sea, ha surgido en directo, me ha parecido realmente espectacular y que tenía que enseñarlo en el canal. Algo más de Dragon Ball que realmente está muy bien y que es entretenido. Para empezar, vais a ver que el efecto del Super Saiyan God y el Limit Breaker de Super Dragon Ball Heroes está bastante logrado. Yo me voy a transformar en Super Saiyan God y aquí lo tenemos. A mí me resulta muy parecido y me resulta encantador. Miradlo, ¿eh? Porque es muy, muy parecido. La toga que tiene este Gogeta en la cintura roja no se ha podido conseguir, pero es muy, muy parecido. No obstante, a través de Twitter me podéis enviar, si tenéis algún personaje que se parece mucho más, me lo podéis enviar. Os voy a enseñar cómo es este proceso y cómo se ha conseguido o cómo se ha llevado a cabo este proceso. Los accesorios y ropa que necesitaréis. Necesitaréis DLCs, si los tenéis todos, perfectos. Si no, tenéis que buscar el DLC donde sale la ropa de Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Para poder obtenerlo. Y el DLC donde sale la ropa de Gogeta, que es el DLC de Broly, creo recordar, ¿no? No era el 7 o el 8 o... Por ahí estaba, ¿no? El DLC, porque como tenemos tantos ya, ni me acuerdo. Vamos a salir fuera y os voy a enseñar cuál es la ropa que yo he añadido para este personaje. Es realmente espectacular, realmente brutal. Y me ha parecido una barbaridad todo esto que estamos viendo y estamos ejerciendo, ¿no? Aquí en el canal, sobre todo con este personaje Xeno, que cuando lo he visto he dicho los Saiyans tienen que tener esto en el canal, tienen que verlo. Y es algo realmente espectacular. Como digo, el pelo lo podéis tener a vuestro antojo, como queráis. Yo lo tengo de color azul porque pega con todo, la verdad es que queda bastante bien. Y luego, si nos vamos a personalizar, lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener de la parte de arriba, ¿vale? El traje de Super Saiyan 4 Goku, ¿vale? Eso sí que lo tenéis que tener de forma indispensable. El traje Ninja Tortuga se puede conseguir en el juego, no hay ningún problema. Además, se puede cambiar el color porque hay que cambiar los colores. Aquí tenéis los colores de los atuendos, lo podéis copiar. Las manos, pues tiene que ser algo parecido. Yo he cogido el uniforme de béisbol, pero podéis coger las brazaletes de Son Goku. Yo he puesto el color que me ha parecido a mí. Pies, ropa de Gogeta Super Saiyan Blue. Aquí no sé si hay otros pies parecidos que se puedan pintar y personalizar y queden bien. No lo sé, no lo sé, porque estos me parecen muy bombeados, ¿no? A ver, no veo nada que sea parecido. Que sea parecido... El de Gogeta creo que es el más parecido, ¿eh? El de Gogeta diría yo que es el más parecido. Yo diría que sí. Yo diría que es el más parecido. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es ponerle la ropa de Gogeta de abajo. Y como accesorio, yo le he añadido la cola Saiyan. Es parecida, porque la cola es la del Super Saiyan 4, la rosa. Pero como concepto y como personaje, yo creo que queda bastante bien. Queda bastante conseguido. A partir de ahí, tendréis vuestro personaje, Limit Breaker, preparado para luchar y preparado para las diferentes aventuras que queráis añadir. Si queréis, os puedo enseñar un combate para que veáis cómo queda este Limit Breaker. A mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha encantado. Tengo que darle las gracias a Sombra, que es quien me ha proporcionado algunos de los datos para poder realizar esto, ¿no? Sombra 79. Y nosotros ahora vamos a combatir. Voy a eliminar este render. Vamos a hacer un combate para que veáis cómo se alcanza la transformación y cómo queda este Limit Breaker. Es un personaje, es un nuevo concepto, un nuevo estilo de ropa que se sale de lo normal, ¿no? Por así decirlo. Vamos a conseguir todo el ki posible. Vamos a agotar a Jiren. Bueno, el que siga teletransportándose, que siga mareando, ¿vale? Que nosotros nos transformamos en Super Saiyan Dios. Además, la transformación es épica y tenemos ahí nuestro Limit Breaker. Además, los colores son espectaculares, miradlo. Los colores son realmente increíbles. A mí me ha llamado muchísimo la atención, de verdad te lo digo. Me ha llamado muchísimo la atención. Esta habilidad está bastante bien como habilidad del Limit Breaker. Y ya estáis viendo que la paliza que le estoy dando a Jiren con el Super Saiyan God es realmente tremenda, ¿no? La paliza, puño sofocante, hemos acabado el combate. Ya habéis visto que esta personalización realmente merece la pena. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita como siempre para más vídeos de Dragon Ball y no perderos ningún directo de Kakarot o de Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a seguir haciendo. Y de verdad, muchísimas gracias, gente, por estar aquí, por acompañarme en el canal. Mi nombre es Marc. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Mis redes sociales en la descripción. Instant Gaming para juegos más baratos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.